Del 81, el M19 llegó al periódico El Tiempo Donde Yo Trabajaba. Llegaron unos señores que me iban a entregar un material para una investigación y me engañaron porque eran del M19. Yo salí a la puerta, había un carro, me dijeron súbase al carro, somos del M19. Y una cooperista no evita una posibilidad de esas, porque ahí está la noticia. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienike.com. Bienvenidos de nuevo a estos espacios, el día de hoy con una historia muy interesante, de esas que nos gustan acá en este medio, con un invitado muy especial, Gustavo Castro Caicedo, periodista, yo creo que casi cualquier descripción se me quedaría corta, exdirector de Inravisión, ahora RTBC, exdirector de los noticieros de Cinevisión, exdirector de RCN Radio. Mejor dicho, yo creo que me quedaría aquí toda la tarde contándole qué ha hecho usted en estos seis décadas de periodismo, ¿no, doctor? 62 años de periodismo. 62 años de periodismo, yo creo que historias es lo que hay que contar y precisamente eso es lo que usted viene aquí a mostrar en la filbo, doctor. Bienvenido a estos espacios. Gracias, muy gentil. Cuéntenos un poco del libro que viene aquí a mostrar a la filbo, un poco de sus memorias, un poco de todo lo que ha hecho en estos 62 años que usted nos ha... Yo calculo que en 62 años ha escrito por ahí unas 3.000 crónicas, entrevistas, columnas, artículos. Y se ocurrió que al cumplir 62 años seleccionara 62 crónicas o entrevistas, quizás no las que considere mejor escritas, pero sí las que tienen unos temas de mayor interés para un lector. Por eso el libro se llama Desde el amor hasta la guerra, que tiene crónicas de amor, crónicas de guerra, de aventura, de heroísmo. Es decir, de todas esas cosas que el periodista tiene la suerte de encontrar en su vida profesional, de ser testigo de capítulos especiales para la gente, para las personas y aún para las comunidades. Para nosotros los periodistas yo creo que este tipo de entrevistas siempre va a ser como un honor, como ver hacia dónde quisiera llegar uno. Usted dice más de 3.000 crónicas. Este creo que es su libro 40 ya. El libro 40, sí. ¿A qué hora escribe uno tanto, deja tanto legado? ¿Cómo le hace uno para hacer tantas cosas en la vida, doctor Gustavo? Yo tengo una disciplina. Yo escribo todos los días. Todos, todos, absolutamente todos. Sábados, domingos. La diferencia es que escribo de 10 de la noche a 6 de la mañana. 6 o 7 de la mañana. Horas en que no hay ruido, no hay teléfono, no hay timbres, no hay portería. Entonces uno puede colocar una música ambiental y escribir sin ninguna interrupción. Es la hora de mejor posibilidad para escribir. Un poco de la historia del periodista nocturno, ¿no? ¿Cuál es su ritual para escribir? No, yo no. A veces inclusive mi ritual porque hay noches en que se me olvida comer. Estoy tan entusiasmado con lo que estoy escribiendo que paso el tiempo y cuando me doy cuenta ya son las 6 de la mañana y el desayuno mío es la comida de la noche anterior. Cuando usted ve de para atrás 62 años ya de trabajo, delegado para el periodismo, ¿qué ve usted, qué sensación le deja todo lo que ya ha pasado? Bueno, yo creo que el ser periodista es un privilegio. Es el privilegio de ver historias fantásticas, historias tristes, historias emotivas, momentos agradables, momentos de tragedia. Es decir, conocer el mundo y lo que le sucede a la gente siendo uno testigo y transmitiéndole a los lectores o a los radioescuchas o a los televidentes ese privilegio que le ha dado a uno la noticia. Usted es de esos que tiene casi que el periodismo en el corazón, ¿no? ¿Usted cómo fue que llega al periodismo en su momento? Porque además usted no es que lo haya hecho toda la vida, sino que un momento también decisivo para usted. Y de la mano con una pasión, entiendo. Bueno, mi hermano Germán y a mí, mi mamá nos enseñó desde muy temprano a leer. Y digo, nos enseñó es que nos llevaba los libros de actualidad y durante niños leímos mucho. Y quien lee mucho se puede convertir en escritor. Y desde siempre. Yo estudié administración de empresas. Tuve una gerencia en la IBM y económicamente me iba muy bien. Pero yo lo que quería era ser periodista. Y dejé los ingresos para entrar en una profesión en la que en mi época no se ganaba mucho. Pero era lo que quería. Y empieza más como por el lado deportivo, ¿no? Usted es un amante del ciclismo. Sí, comencé por una razón elemental. Soy de Zipaquirá. En Zipaquirá nació el primer campeón de ciclismo que tuvo Colombia. El Zipa Efraín Forero que ganó la primera vuelta a Colombia. Los niños de esa época éramos felices y orgullosos de vivir cerca de un campeón que hizo nombrar por primera vez a Zipaquirá nacionalmente. Entonces me aficioné al ciclismo y comencé a escribir de ciclismo por casualidad. Yo tenía una reunión gerencial en México y tenía vacaciones. Y mi hermano Germán, que estaba en la República, logró que escribiera yo lo que iba a pasar en la Vuelta a México, la Vuelta a la Juventud Mexicana del año 68, y me convertí en corresponsal tomando unas vacaciones y aprovechando ese viaje. Y ahí en adelante seguí escribiendo. Además que usted viene de una época... Bueno, hoy en día todos hablamos de los narradores de fútbol y que la voz del gol y no sé qué, pero los locutores de ciclismo eran otra cosa, ¿no? Yo creo que hubo tres doctores maravillosos. Carlos Arturo Rueda, el colorado le decían, un periodista costarricense que se vino a Colombia y que fue quien transmitió las primeras vueltas a Colombia por RCE. El otro era Pastor Londoño Pasos, extraordinario narrador. Esos hombres tenían una capacidad descritiva muy grande, porque a veces se inventaban lo que estaba pasando, porque como la técnica no permitía una transmisión directa, a veces tenían que colgarse de los postes de la luz para hacer las transmisiones. Y el otro fue Armando Moncada Campuzano, tres grandes de la locución. A veces como los recursos narrativos que le permiten a usted escribir todo. Hoy en día, ¿quién podría ser como ese locutor de ciclismo que podría mantener viva la historia? Rubén Darío Ársila. Rubén Cho es un extraordinario narrador con una capacidad de transmitir emociones y hacerle ver a la gente, si es que lo escucha por radio, hacerle ver lo que está pasando en las carreteras o en los estadios o en los velódromos. ¿Egan o Nairo? ¿Usted hizo un vaticinio de lo que podría llegar a ser Egan? Egan es paisano mío, pero para mí Nairo. ¿Nairo Quintana? Sí, Egan es muy bueno, es excelente. El trabajo que ha tenido que hacer Nairo durante tantos años, y para mí los logros de Nairo son los mayores que se han conseguido en Colombia. Vuelta a Italia, Vuelta a España, tres segundos lugares en la Vuelta, en el Tour de Francia, que no se le dio por mala suerte, debió ser campeón. Y cantidad de clásicas, es el colombiano que más etapas internacionales ha ganado. Egan tiene que esperar un poco para igualar a Nairo. ¿Y Rigo qué sensación le deja ahorita que está en color? Rigo es el personaje del ciclismo colombiano, por su calidez, por su calidad humana, por su simpatía, por su espontaneidad, y porque es un gran ciclista. Del amor hasta la guerra. Usted hace una reunión aquí de sus mejores escritos para este libro, que está aquí promocionando en la Filbo y demás. Son muchas historias las que usted ha recopilado en estos más de 60 años de trabajo, pero seguramente, como a todos, hay una historia que más lo haya marcado en todo este tiempo. ¿Cuál sería esa historia, Gustavo? 1967, Guerra de Nicaragua. Me voy a cubrir la guerra de Nicaragua porque la programadora donde yo decía mi programa, Documento Estelar, no quiso patrocinarme. No les interesó. Por mi cuenta, contraté un camarógrafo y me fui a la guerra de Nicaragua. Y tuve unas aventuras que me tuvieron cerca de la muerte. Y esas aventuras me marcaron. Precisamente, estuve en Nicaragua hasta 10 días antes de la caída del general Somoza. Tuve un bombardeo en la frontera de Nicaragua con Costa Rica, que me hizo ver lo difícil que es la profesión y que, afortunadamente, salí leso. Y después, entré indocumentado a Managua, en el aeropuerto me le volví a las autoridades con el camarógrafo Gustavo Barrera y recorrimos la ciudad y tuvimos la oportunidad de ver los bombardeos y las masacres que cometía la Guardia Nacional. A veces, de pronto, uno cuando ve a los referentes del periodismo piensa que el periodista ese de guerra, el reportero, no teme, ¿no? Pero yo creo que el temor hace parte de esta profesión, ¿no? En cierta parte. Sí, yo titulé una de las crónicas. Yo era el más asustado de los reporteros. Tenía miedo, sentía miedo. Yo muchas veces sentí miedo. No sé cómo lo superé. Pero uno es un ser humano que siente como cualquiera. Y al oír ametralladoras disparando, y al ver caer bombas, y al ver guardias asesinando gente, claro que a uno le da miedo. Y hay otra historia que usted ya, esa ya es más de acá, de Colombia, con el MS9, que usted dice cuando yo era el más asustado de los reporteros que estaban ahí cuando nos llevó el MS9. Esa es otra muestra de miedo. En febrero del año, no recuerdo si fue en el 81, del 81, el M-19, llegó al periodico, el tiempo donde yo trabajaba, llegaron unos señores que me iban a entregar un material para una investigación, y me engañaron porque eran del M-19. Yo salí a la puerta, había un carro, me dijeron suba hacia el carro, somos del M-19. Y una cooperista no evita una posibilidad de esas, porque ahí está la noticia. Y me llevaron a pasear tres días, y ciertamente tuve también miedo. Usted como dice, uno evita la noticia, pero ¿cómo sopesa uno la noticia y la vida en una situación como esa, doctor Gustavo? Sí, uno ve las cosas difíciles, y uno cree que de pronto puede no seguir siendo periodista y pasar a la otra vida. Pero la suerte, yo he tenido una suerte de gato. Yo he tenido siete oportunidades en que pude morir y no me tocó. Y digo de gato porque uno de mis libros se llama Historias Humanas de Perros y Gatos. Es el libro que más se ha vendido. Es un libro que me inspiró un gato que yo tuve, que era como mi nieto, y al que tuve que sacrificar porque se enfermó. Y lo lloré como si fuera mi nieto. Pero tuve siete, hasta ahora he tenido siete oportunidades graves, y cinco de ellas dentro del periodismo. Doctor, no solamente son hazañas del país, de recorrerse el país, sino también de hazañas deportivas. Usted escribe mucho del deporte, no solo del ciclismo, sino que además usted tiene historias muy interesantes de hazañas deportivas en el país. Una de esas lo involucra usted directamente, que fue cuando trajo a Muhammad Ali aquí a Colombia. ¿Cómo fue esa historia? Además lo llamaron loco, ¿no? Me dijeron que era un loco, sí. Y el libro que voy a sacar sobre Ali se va a llamar Historia de una locura. Un buen día los suegros míos que manejaban el Instituto Roosevelt, donde tienen niños con problemas de movimiento, se quedó sin plata. Iban a tener que cerrarlo. Y a mí se me ocurrió que para conseguir plata para ese instituto, podía traer a Colombia a Muhammad Ali, al gran campeón Cassius Clay. Y es apenas natural que cuando yo conté que lo iba a traer, me dijeron que estaba loco. Mis colegas periodistas se burlaron de mí, me dijeron que era un soñador, bueno, hasta farsante me dijeron. Eso duró seis meses, ese proceso, y logré traer a Muhammad Ali a Colombia. Fue la única vez que él estuvo, que se puso los guantes en América Latina, se consiguió la plata para el Roosevelt y se salvó el instituto. La venida de Muhammad Ali a Colombia fue espectacular. Bogotá se paralizó. El aeropuerto El Dorado, la noche que él llegó, era un mar de gente. Y después yo conseguí que hiciera el saque de honor en un partido entre Millonarios y Nacional. Y fue la locura en el Estadio El Campín. Y Jorge Herrera, el torero, organizó una becerrada. Y él vio a torear por primera vez. Fue la locura. Por eso se va a llamar Historia de una locura. Imperdible. ¿Cuándo lo empieza a lanzar? Pues yo tengo tres libros próximos. Todo depende de cuál escoja primero la editorial. Pero hay una historia detrás de cómo usted llega y consigue a Ali, ¿no? Porque no es como que haya salido con una llamada y ya está, ¿no? No, eso fue un proceso de seis meses. No le voy a pedir que me cuente el libro, pero... Fue un proceso de seis meses y afortunadamente conocí a un colombiano que fue jardinero de Clay, de Ali, y a través de él logré hacer el contacto. Y finalmente me puso una cita en Nueva York, el 27 de septiembre de 1967. La noche que peleó con Ernie Shavers en el Madison Square Garden. En el hotel que quedaba frente al Madison se hizo el banquete de la Victoria. Esa noche me puso cita y cuando yo lo vi quedé paralizado, llevaba la cámara para tomar una foto y no fui capaz. Me parecía que era mentira. Esa noche estaba ya... Había actores de Hollywood. Pero a mí no me interesaba sino ver y hablar con Ali. Y esa noche logré que me dijera voy a Colombia. Y llego aquí el 11 de noviembre de 1967. Esa noche estaba ya Silvestre Stallone. Estaba en el banquete. Me lo presentaban, pero a mí no me interesaba sino Ali. ¿Y usted se le acercó y le dijo...? No, él me esperaba en la habitación. Dijo que siga el colombiano. Entonces entré y fue cuando lo vi y no fui capaz de fotografiarlo. Alcancé a hablar con él un cuarto de hora, le expliqué qué era el Roosevelt. Le llevé fotos de los niños y terminó diciendo que sí. Y lo vi el 12 de noviembre, lo vi llorar en el Roosevelt acariciando a los niños de ese hospital. ¿Usted que vio el auge del boxeo en aquella época y cómo está el boxeo actualmente, que ha tenido cambios importantes, ¿cómo ve el futuro de este deporte? Pues se necesitaría para que sucediera algo extraordinario que surgiera otro Ali y eso no va a suceder. Hasta cuando Mohammed Ali estuvo en los rines, había locura por él. Mire, para ver la calidad y la importancia de Ali, una encuestadora americana hizo una encuesta mundial para ver quién era más conocido entre Jesucristo y Ali. Y Ali tuvo más una votación mayor por una razón elemental. Porque en la época de Jesucristo no había televisión y en los países de religiones como la mahometana o islamista, pues no conocían a Jesucristo. En cambio, Mohammed Ali lo conocía en todos los idiomas, en todas las religiones y en todas las razas. Increíble esa historia. Además del nombre de Ali, ¿qué personajes vamos a encontrar en este libro de la selección que usted hizo? Bueno, aquí hay, yo tengo entrevistas con Carlos Andrés Pérez, con Rodrigo Carazo, presidente de Costa Rica, que me confió en los secretos de la guerra de Nicaragua. Hay un señor, un cronista cubano, que fue acusado de mandar matar al periodista, periodista, pero Joaquín Chamorro, del diario La Prensa de Nicaragua, por el cual hubo una guerra. Tengo entrevistas con Álvaro Gómez Hurtado, con Luis Carlos Galán. Hay aventuras muy interesantes como la de un piloto que se llama Ricardo Quintero, que se llamaba. Él salió de Israel en un avión, Hércules, con unos motores para los kafir colombianos, de la Fuerza Aérea. Y en el Triángulo de las Bermudas, el avión se cayó al mar. Venían siete personas, cuatro murieron, tres se salvaron, y él, confiando allá en Altamar, en su madre, logró salvarse porque apareció milagrosamente un buque y lo rescató. Es una aventura, hay muchas aventuras ahí en el libro. Está, por ejemplo, una aventura comercial, económica, la de Pedro Gómez Barrero, un hombre que se quebró dos veces, el gran constructor de Unicentro y de los grandes centros comerciales de Colombia y América. Y después de quebrarse dos veces, logró rescatarse como el ave fénix, volver a recuperarse. Hay una cantidad de historias maravillosas. Todo este tema de los grandes personajes, por ejemplo, usted menciona el de Luis Carlos Galán. Y uno dice, desde una perspectiva ajena al ejercicio, en este caso no es la mía, pero uno tiende a endiosar a estos personajes como los grandes personajes que quizá están blindados de cualquier error o detalle de personalidad. Pero usted los ha tenido al frente y siempre los ha entrevistado, ¿no? ¿Cómo es ese proceso también de humanizar a los entrevistados, sobre todo cuando se trata de estos grandes personajes? Yo estoy acostumbrado a hacer preguntas duras y a veces soy indiscreto en las preguntas y eso le quita el entusiasmento a los personajes. Porque las características de todos, así sean positivas, es que tienen fallas o pueden tener fallas. Y uno quiere conocer eso. Entonces hay que preguntar cosas duras también. ¿Con qué detalles recuerda, por ejemplo, a un Luis Carlos Galán? Bueno, Luis Carlos Galán tenía o tuvo fama de haber dividido al Partido Liberal, pero sin duda si no hubiera muerto hubiera sido presidente de Colombia. Lo mismo que Álvaro Gómez Hurtado. Uno liberal, otro conservador, pero los dos de una calidad de estadistas bien importante. Que además es un tema que recientemente ha vuelto como un poco al debate público y es la calidad de debate que tenían ellos dos, ¿no? Era un tema, sí, de borillas supuestas. Duro, pero con respeto. Con argumentos. Con argumentos y respeto. En mi libro hay unas historias que son muy poco conocidas. Yo me preocupé mucho por conseguir personajes colombianos que triunfaban en el exterior y que no eran conocidos en el país. Descubrí a una mujer muy importante que hoy está en la historia de la conquista del espacio. Adriana Aranguría. Esa mujer fue cabeza de dos expediciones al espacio, a Venus y a Júpiter. Y ella fue la encargada del manejo administrativo de eso. Adriana Ocampo Uría. Esa mujer no era conocida en Colombia. Mientras tanto, su nacionalidad se la peleaban los uruguayos y los argentinos. Porque el papá de ella, que era un piloto de la Fuerza Aérea, se fue a vivir a Argentina y la conocieron más allá que aquí. Y hasta cuando salió lo que yo escribí, no la conocían. También hay una mujer muy importante que hizo historia. Marta Gómez. Una médica que se convirtió en la mujer que más sabía de clonación animal en el mundo. Clonó gatos y logró rescatar dos especies que estaban a punto de extinción. Ella se especializó en los gatos y logró inclusive crear gatos con luz fluorescente interna. Una maravilla mujer. No la conocían en Colombia. Entonces, logré hacer ese descubrimiento. Fabio Lozano. Un policía colombiano que vivía en Miami. Y en una revuelta disparó y mató a un hombre de color. Lo acusaron de asesinato y se le vino el mundo encima. Y la campaña en la que se trató de defenderlo la conocí a tiempo. Estaba yo en Cromos. Logramos involucrarnos y tuvimos la fortuna de que a Lozano, que era un buen hombre, lo declararon libre. Él dio con la mala suerte de que el candidato a la alcaldía de Miami lo cogió políticamente, quiso acabarlo para aprovechar los votos de la raza negra. Es una historia que tampoco se conoció y que a través de Cromos yo la conté. Todas esas historias están en ese libro. ¿Cuál es la importancia periodística de hacer ese trabajo? También de recopilar las historias positivas y también de rastrear las historias de los colombianos en términos generales en el exterior. Porque a veces aquí poco escuchamos de los colombianos que están triunfando de pronto afuera. Ayer vi los noticieros. Y hace tres días vi los noticieros. Hay un motociclista colombiano que ganó las dos pruebas más importantes mundiales de motociclismo y no las han nombrado en los noticieros, excepto un noticiero que es de 24 horas. Linda Caicedo. Hace cuatro días metió un gol soberbio en un partido que ganó el Real Madrid. No lo contaron. Anoche contaron lo de las niñas de la sub-17 femenina que pasaron invictas y clasificaron ya la final. Y resulta que nadie le dio por transmitir eso cuando el pueblo colombiano hubiera visto encantado a esas niñas que son una maravilla. No se interesaron en eso. Le voy a contar una historia que tal vez no la conoce Colombia. La BBC de Londres hizo una gran encuesta y una investigación para establecer los cinco deportes más fantásticos en la historia del deporte mundial. Y entre los cinco deportes está uno de Colombia. Quedó el básquetbol de los Estados Unidos. El fútbol de Brasil. El hockey de Nueva Zelanda. y entre eso está el patinaje de Colombia. Póngale cuidado a esto. De 21 campeonatos mundiales Colombia ha ganado 15. ha ganado 750 medallas entre oro, plata y bronce. 300 de 35 de oro. Y nadie ha contado eso aquí. Tenemos el mejor patinaje del mundo. Uno de los cinco grandes deportes del mundo. Y nadie se ha preocupado por eso. Usted tiene razón en eso. A veces nosotros no le paramos bolas a lo nuestro. Eso también está en el libro. ¿Y por qué cree que pasa eso? Porque aquí solamente lo que le interesa a los periodistas es el fútbol. Claro, el fútbol es fantástico pero el ciclismo, el tiro con arco. Colombia lleva ganando el campeonato mundial de tiro con arco cuatro años seguidos. Hay una niña, hay un muchacho que son maravillosos. No lo informan. El fútbol femenino ahora le han parado bolas. Pero más o menos porque el sub-17 debía haber sido transmitido por alguien. Y solo ahora que las niñas han ganado todos los últimos partidos para clasificar, anoche se acordaron de dar la noticia. Hay unos periodistas que hablan de fútbolcracia. Aquí cuando le dicen a uno le trajimos este jugador a este partido pero incluso ya vemos cómo el fútbol empieza a dar también réditos políticos, empieza a meterse en muchas... Sí, el fútbol es fantástico y es un deporte que mueve masas humanas en el mundo. Pero también hoy tenemos que ser conscientes del desbordamiento del fútbol. cómo el usar una camiseta se convirtió en una forma de ser enemigo del que tiene una camiseta de otro equipo y cómo por usar una camiseta matan a una persona y cómo por usar una camiseta se pelean los hinchas en los estadios y rompen las bancas. Es una pasión descontrolada y dentro del periodismo deportivo es una pasión descontrolada en el sentido de que se olvida de esos otros deportes de los cuales estamos hablando. Si usted estuviera unos años atrás usted ya escogió un norte claro usted cuenta las cosas positivas de los colombianos en el exterior también el tema deportivo lo ha marcado mucho le gusta también mostrar las realidades propias de algunas realidades de Colombia y de otras partes del mundo hoy en día cuál sería ese rol que debería tener un periodista en cuanto a responsabilidad como tal con el ejercicio. Yo creo que nosotros necesitamos los colombianos necesitan guías de opinión pero el periodismo debe ser una guía de opinión porque desafortunadamente las fake news de las redes sociales han desbordado la mentira y la gente que cree en las redes sociales que son más visitadas y más consultadas que los mismos medios tradicionales tienen intereses políticos y la gente por intereses políticos crea noticias falsas y genera la mala imagen de unos y otros y convierte en villanos a personajes que serían héroes si uno tuviera una medida de que son gente positiva el periodismo tiene hoy una responsabilidad y es de desvirtuar todo lo que las redes sociales en mala hora están haciendo uno no puede decir que las redes sociales sean malas no la primavera árabe el caso de la campaña de Trump a la presidencia la caída del la salida del mercado como un europeo de Inglaterra todas fueron por manejo de las redes sociales las redes sociales bien utilizadas pueden servir muchísimo pero uno ve aquí como un grupo de muchachos se pone cita por redes sociales y atacan a Transmilenio y rompen una estación entonces mal utilizadas le hacen daño a la ciudad al país y a la opinión pública porque la desorientan y la hacen pensar en cosas que no son ciertas muy interesante esta reflexión doctor Gustavo ya digamos para ir cerrando pues usted es uno de los grandes conocedores también de Gabriel García Márquez usted hizo incluso todo un libro explicando una etapa de la vida de Gabriel García Márquez que estaba siempre ahí como en entredicho como que no muchos daban la certeza puntual de las cosas que pasaban de Gabriel García Márquez si usted dijera lo más macondiano de Colombia hoy en día ¿qué sería? pues mire el hecho de que haya sectores de la opinión pública que sean enemigos de transformaciones que son positivas para la sociedad me parece que eso es macondo yo no me meto nunca en temas políticos pero lo que sí tengo es una sensibilidad social muy grande y quiero tanto Colombia que de mis 40 libros 15 llevan el nombre de Colombia en el título y eso me da cierta autoridad moral para pensar en que mientras en Colombia siga habiendo hambre no va a haber paz una reflexión muy directa Gustavo ya para terminar si tuviera que darle tres consejos a los periodistas que vienen de camino a los que están estudiando hasta ahora a los que están empezando ¿cuáles serían? el primero que no se dejen acorralar ni amedrentar en los medios y que traten de buscar que puedan ejercer su independencia independencia con responsabilidad el segundo es de pensar en la sociedad de recordar que su su misión como periodistas es ser una una intermediarios de la información con la opinión pública y que eso requiere la verdad y requiere el equilibrio en información y el otro es que un periodismo bien manejado puede transformar al país doctor pues muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista en la entrevista en la que abordamos pues parte de ese de ese conocimiento suyo de ese legado que también vemos en este libro del amor hasta la guerra muchas gracias a usted agradecemos también a los que nos sintonizaron acá con esta historia pues muy particular muy inspiradora para todos los que están estudiando periodismo los que estén empezando en esto y para todos los colombianos en general que además han vivido parte de las historias que podemos llegar a ver en el libro en el nuevo libro del doctor Gustavo Castro Caicedo un honor de verdad de haber estado aquí con usted sentado en esta entrevista y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron acá en esta entrevista y no olviden que quienike.com es el placer de saber ver y oír más de ver y Gracias.